¡Solo faltan días para que el Papa Francisco pise tierra azteca! Para los mexicanos es de suma importancia que el Santo Padre visite nuestro país. Sin lugar a dudas, es uno de los acontecimientos más importantes, dado su impacto que va desde la fe hasta lo político, desde lo espiritual hasta lo económico. Su presencia seguramente provocará un cambio en el ánimo de un país que tanto necesita de reconciliación y de paz. Los lugares donde estará tienen un simbolismo muy importante en cuanto a la temática. En Chihuahua, Ciudad Juárez, mi tierra, se reunirá con 800 presos del Cerezo número 3, del que fuera catalogado hace apenas cinco años como el más peligroso del mundo. Ahí rezará por los migrantes del mundo. Lo mismo que en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, ahí donde Fray Bartolomé fue obispo y protector de los indígenas. En la Ciudad de México, el Papa visitará la Basílica de Guadalupe porque, como él mismo lo dijo, no puedo ir a México sin visitar a la Virgen de Guadalupe. Y también dijo que llevará a la Guadalupana los sentimientos y alegrías de los pueblos de todo el continente americano. También estará en Ecatepec, Estado de México, y en Morelia, Michoacán. Esta noche hablaremos de los detalles y pormenores de tan importante visita. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Para mí es un placer enorme verdaderamente recibir en este programa al Padre José de Jesús Aguilar. Él es el director de Radio y Televisión de la Arquidiócesis de México. Padre, queridísimo, qué gusto tenerlo en el programa. Gracias, Lolita. Yo también te extrañaba, Padre. Yo también te extrañaba y, bueno, con esta efervescencia y esta emoción por la visita del tercer Papa que visita a nuestro país. Y de manera especial, un Papa, diría yo, muy cercano a la gente. Porque si bien la doctrina no es distinta a la que habían predicado los otros Papas, es la actitud. El estilo, ¿no? El estilo y, sobre todo, el Papa ha dicho algo muy importante, señores, yo no voy a hablar de política. No me pregunten a mí de estas cosas. Yo voy como peregrino. Así que, si de repente, por hablar del Evangelio, alguna cosa se mete en política, no es política. Es mi preocupación por los migrantes, por las mujeres que son violentadas, por los enfermos, por el narcotráfico que ocasiona tanto daño. Y, precisamente, por eso tiene esta agenda que, en primer lugar, Basílica de Guadalupe. Él dice, yo quiero llegar a la Basílica de Guadalupe. Cuando fui a Estados Unidos, me dijeron, ya está muy cerca, pase aquí a la frontera. Sí, 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 nomás eche un brinquito y ya. Él dijo, yo no puedo ir a México si no voy a los pies de la Virgen de Guadalupe. Oiga, ¿ya le tiene su tequila, Padre? Bueno, yo creo que recibirá más de uno. De hecho, hay una fábrica especial que está haciendo un tequila para él, porque, además, le gusta mucho el tequila. Al Papa le gusta el mate, que es esta especie de té que toman. Por supuesto, en Argentina. Y el tequila también le gusta. Y él, como dice, todo con moderación. Claro, por supuesto. Por supuesto, tendrá esta parte. Y fíjate que otra cosa que el Papa viene a reconocer es a Juan Diego. ¿Qué tal? Poca gente sabe que el primer santuario dedicado a Juan Diego fue en Argentina. ¿Cómo? Y el Papa le pidió al Cardenal de Orberto que el año pasado fuera a consagrarlo porque él quería, pero no pudo ir. ¿Qué tal eso? Y es que el Papa dice, en Juan Diego veo al peregrino, al migrante, a la gente indígena, al divorciado, al explotado. ¿Y ya están arreglando la iglesia de Juan Diego? Y bueno, aquí en México vamos un poquito lento. Qué bueno que el Papa no va a ese lugar, pero en la Basílica de Guadalupe va a estar. Y hay que decirle algo a la gente muy, muy importante. Los boletos no se venden porque ya están vendiendo boletos. Ya están vendiendo. Ya sabe usted que a la gente cualquier pretexto es bueno para andar viendo cómo se amarchan. A ver cuánto saca, padre. Bueno, y los boletos que venden tienen código de barras y dicen que quién sabe cuánta cosa. En primer lugar hay que decir que en la Basílica caben solamente 10 mil personas y en el atrio 20 mil. 30 mil boletos que se van a repartir a toda la República Mexicana. Qué bueno. Entonces, la facilidad de tener un boleto va a ser muy difícil. Si yo le digo a la gente, más bien vaya a estas avenidas, a Insurgentes, a El Zócalo. ¿A dónde va a pasar? Y ahí lo van a poder ver más tranquilamente porque el boleto se va especialmente a los ancianos, a los enfermos, a los grupos que trabajan especialmente en la pastoral. Que no se vayan a poner por ahí este yeso para simular que están enfermos porque, oiga, el ingeniero del mexicano, bueno, ¿qué quiere que le diga? Y bueno, el Papa tendrá un encuentro muy interesante también después de la Basílica. Ah, bueno, interesante también porque alguien se pregunta por qué va a Palacio Nacional. Hay que recordar que cuando vino Juan Pablo II en México no había relaciones Iglesia-Estado. Y además estaba prohibido que alguien estuviera con Sotana en la calle. Sí, sí. El Papa, Juan Pablo, cometió una infracción en aquel tiempo. Y la pagaron. Pagaron, efectivamente. Claro. Y el Papa no pudo celebrar nada en un espacio exterior. Así es. Más adelante, ya en tiempo de cenas de Gortari, tuvo que reconocer el gobierno que estaban privando a los mexicanos de un derecho, el derecho a la fe. Cambiaron las leyes y ahora el Papa Francisco viene. El artículo 130 constitucional. Tú eres experta en eso, claro. Entonces, el Papa viene en circunstancias distintas, buenas relaciones. La ciudad ya es Ciudad de México, por lo tanto, el gobernador le va a entregar las llaves. Pero también viene una circunstancia distinta porque México ha cambiado radicalmente. Hay más corrupción, hay mucho narcotráfico. Sí, cómo no. Hay falta de empleo, hay migración, hay... Aunque ya esté en la cárcel el Chapo, no le hace falta. Bueno, pero el Chapo no es todo. Ojalá fuera todo eso. Esa es parte del chapoteador, pero la alberca grande es la fuerte. Y por eso el Papa se va a encontrar con niños enfermos en un hospital. Se va a encontrar con gente de cárcel y trabajadores allá en Ciudad Juárez. Mi tierra queridísima. Con los migrantes, se va allá en Ciudad Juárez. Con los indígenas en Tuzla Gutiérrez. Sí. Y en Morelia yo creo que van a ser las palabras más fuertes porque hay un antecedente. Teníamos varios cardenales. Y el obispo de Morelia ya estaba a punto de retirarse y el Papa dice, te nombro cardenal. A una edad en que ya tenía que retirarse. ¿Qué implica que nombre cardenal a un obispo en esa zona? Hay mucho que hacer y esa zona necesita un pastor especial. Y que venga ahora el Papa y quiera ir a Morelia significa la droga puede estar acabando ilusiones, puede estar acabando proyectos, puede estar acabando vidas, familias. Y finalmente pues el Papa tiene que venir a hablar. Y una reunión muy interesante y también quiero explicarte esto es la de la catedral. Sí. Porque en la catedral no va a haber gente, no va a haber laicos. En la catedral el obispo de Roma quiere unirse a todos los obispos del país para hablar de frente a frente. ¿Me entiende usted? Para hablar de obispo a obispo y no sé si llamar la atención. Sí, porque el Papa es el obispo de Roma. Efectivamente. Claro. Entonces ahí yo hasta creo que el Papa ha dicho, no quiero una silla especial, quiero una silla normal de obispo a obispo, de hermano a hermano. ¿Qué es lo que podemos hacer por este México o qué estamos haciendo mal o qué es lo que tenemos que hacer? Por lo tanto, me parece importante que después de hablar con los obispos se dirija ya hacia la basílica para tener la celebración de la misa. Y una de las cosas que ayuda muchísimo, sin lugar a dudas, padre, es que el Papa habla español porque es argentino. Entonces, con esta característica fundamental para nosotros como mexicanos tiene un doble significado muy particular. Y además para todo el mundo porque es el primer Papa latinoamericano que viene a Latinoamérica al santuario más importante que es la basílica. La gente dice, ¿y el Papa por qué va a tener esta agenda con tan pocos eventos? En primer lugar, no son pocos, estamos hablando del día 12 que llega al 18 que se va, es uno de los viajes más largos que puede hacer un pontífice. Segundo, la edad que tiene. Tercero, al Papa le falta parte de un pulmón. Él fue operado durante la juventud y le quitaron parte de un pulmón que normalmente le funcionan bien, pero ante una contingencia de respiración podría tener una situación grave. Por eso el Papa tiene que ser cuidado, hay que tomar en cuenta la diferencia. Trece horas va a volar desde Roma hasta México. Después las altitudes Ciudad de México, Morelia, San Cristóbal de las Casas, la dieta también tendrá que ser. ¿Tendrá algún restaurante argentino que le haga su comida como en el caso cuando estaba Juan Pablo II que había un restaurante polaco que le llevaba su comidita? En este caso el Papa, fíjate que no es muy dado a las carnes, a los bifes, etc. Las pizzas le encantan. Le encantan, pero el Papa es más de una sopita, una verdura, algo sencillo, es muy austero en este tipo de cosas. Pues en todo, ¿no? En todo, de hecho la valija del Papa, porque alguien dirá, bueno, ¿con qué viaja el Papa? Viaja con sus zapatos. El Papa viaja cuando mucho con unas cuatro sotanas y de estas unas son para el frío, por la tela más gruesa, y otras para el calor. Pero fuera de ahí, ¿el Papa qué necesita para viajar? Aquí le vamos a dar un sombrero de palma para cubrirse del sol. Y otra cosa que la gente pregunta es, ¿qué ropa se va a poner el Papa cuando celebre la misa? Porque los indígenas o en Ciudad Juárez pueden hacer un ornamento para que usen la misa y el Papa de repente dice, no. Y alguien dirá, ¿por qué? Y el Papa dice, porque yo traigo uno. Ay, ¿y eso qué? Es que voy a celebrar la misa con él. Sí, ¿y eso qué? Es que después se los voy a regalar a ustedes. Y si quieren me llevo el suyo. Sí, claro. Pero generalmente los ornamentos que usa el Papa se quedan en el lugar donde él celebra. El Papa suele dar algún obsequio también, especialmente a las personas más necesitadas. Y pues vamos a ver qué sorpresas nos da. Yo por lo pronto veo que tú ya te vestiste con la bandera del Vaticano. Yo ya estoy lista, padre. Yo ya estoy lista para la visita, por supuesto que sí. Y bueno, pues vamos a tener también que esperar largas horas para que la gente pueda llegar a los lugares por donde va a pasar el Papa. Pero pues va a ser siempre una oportunidad maravillosa, tomando en cuenta que a la Ciudad de México hace mucho tiempo que no viene un Papa. Nosotros que tenemos cierta edad, recordamos a Juan Pablo II, pero Benedicto ya no estuvo aquí. No. Así que para los niños y para los jóvenes particularmente que nunca han visto a un Papa, esta va a ser la oportunidad increíble de componer, cantar y llevar las mañanitas allá a la Nunciatura Apostólica, como lo han hecho tantas veces y darle la despedida con aquello que inventó México con un espejito para cuando iban volando los aviones. Usted recordará, padre, cuando tuvimos la oportunidad de estar en esa primera reunión del Papa allá en Roma, en donde yo salí verdaderamente fascinada. Y usted me preguntó, ¿qué impresión te dio? Y yo le dije, es de carne y hueso. Mira, en aquella ocasión, fuimos todos los periodistas que cubríamos la elección, pasó algo muy raro. El Papa no dio la bendición con la cruz tradicional. El Papa cerró los ojos y dijo, por respeto a los que no son católicos, y aquí hay muchos, voy a orar por ustedes. Pero sin hacer el rito católico, porque eso sería para algunos quizás como imponer algo. Y yo no soy el que impone, yo soy el que comprende, el que está con ustedes. Y algo que a mí también me parece providencial, Lolita, es que a estas tierras, los que trajeron el Evangelio fueron los franciscanos. Y ahora que venga un Papa con el nombre Francisco a este lugar, es como volver a hacer que se siembre la palabra de valores. Y poniendo esto a los pies de la Virgen de Guadalupe, yo creo que después de la visita no solamente habrá porras, habrá banderas blancas y amarillas, sino que habrá más conciencia y una conciencia bien clara de que si el hombre se une a Dios, el hombre aprende de líderes como este, las cosas pueden cambiar. Absolutamente, yo estoy convencidísima, Padre. Y bueno, desde algún lugar de Europa, vamos directamente con José Luis Belmar y una mujer en la historia. Psicoanalista y filósofa feminista de origen belga, Luce Irigaray examinó cuidadosamente el uso y el mal uso del lenguaje en relación con la mujer. Luce fue reacia en revelar detalles de su vida personal y sobre su educación familiar, pues estaba completamente convencida de que la clase académica, dominada casi por completo por el sexo masculino, utilizaría la información para distorsionar o rechazar el trabajo de las desafiantes pensadoras femeninas. Irigaray nació en Bélgica en 1932 y estudió en la Universidad Católica de Louvain. Más tarde se doctoró en lingüística en la Universidad de París. En la década de los 70 se capacitó como psicoanalista en la Escuela Freudiana de París. La publicación de su segunda tesis doctoral en filosofía, Estéculo de la otra mujer, en 1974, en la que criticó enérgicamente al psicoanálisis freudiano, tuvo como resultado que la destituyeron de sus cargos docentes en la Universidad de Vanzang y en la Escuela Freudiana. Lucy Irigaray es muy conocida por su teoría de la diferencia sexual y sostiene que no hay una auténtica heterosexualidad en la cultura occidental, ya que esta cultiva sólo al sujeto varón, no al sujeto mujer en diferentes ámbitos, derecho, religión, teoría política, filosofía y arte. El llamado proyecto Irigaray consistía en introducir en el patrimonio filosófico dos sujetos sexuados que abogan por el desarrollo de una cultura y una ética que haga justicia a ambos. Irigaray ha rehusado siempre pertenecer a un solo grupo dentro del movimiento feminista porque piensa que existe una tendencia de los grupos a enfrentarse unos contra otros. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Lucy Irigaray. No se pierda nuestro próximo programa México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.